Fíjeme en tierra cantora, por conocer otros vagos Voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo, por las calles de la vida Calladas sombras que pasan, guitarras llenas de heridas Guitarras llenas de heridas, mata amargo mal cebado Tu llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte lo mucho que te ha llorado De tu distancia a la día, hay una cruz de madera Una nostalgia de canto y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera, bajo este cielo estrellado Donde comulgan los bombos con el viento y el sachayó Y al dormir bajo la noche, sobre la espuma del río En la sala de unos chocos, pa' no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte lo mucho que te ha llorado ¡Gracias!